Voy a volver como a dar la explicación de las preguntas indirectas como para contextualizar un poco lo que estábamos viendo, lo que ya les había explicado. Ok, direct questions, entonces como ya les había dicho, son las preguntas que ya conocemos, que para nosotros son normales, ya que les preguntamos pues a cualquier persona para pedir una información puntual. ¿Cierto? Pero entonces son las personas que conocemos, amigos, miembros de la familia. Ok, for example, do you like cooking? Where's the bathroom? What's your name? Entonces son preguntas puntuales. ¿Ok? Bueno, ok. ok and indirect questions indirect questions the indirect question is more polite and more formal than the direct questions, bueno, como ya les había comentado, entonces las preguntas indirectas son más formales y más cortes, ¿cierto? son para sonar más educados, ¿cierto? entonces las usamos a personas que no conocemos muy bien ¿cierto? o para situaciones profesionales ¿cierto? ok so for example, where's the bathroom? this is in a direct question, ¿cierto? esta es una pregunta directa in a direct question, so is could you tell me where the bathroom is? could you tell me podría decirme ¿dónde está el baño? could you tell me where the bathroom is? where's the bank? direct question indirect question, could you tell me where the bank is? what did she want? direct question indirect do you know what she wanted? do you know what she wanted? ¿sabes qué quiere ella? ¿qué quería ella? en pasado bueno pasa un poco rápido como ya lo había explicado entonces por eso ok bueno acá entonces nos están nos están explicando bueno que hay una cosa llamada inversión que es lo que utilizamos para hacer preguntas directas en muchos tiempos verbales en el inglés pero no usamos inversión en preguntas indirectas ¿cierto? entonces era lo que yo les decía por ejemplo acá where the bathroom is entonces el is está después del sujeto después de bathroom ¿cierto? no va antes como lo hacemos en una pregunta directa como está acá ¿cierto? is the bathroom lo hacemos como lo haríamos de la de la manera en que lo haríamos con una oración afirmativa ¿cierto? where the bathroom is ¿cierto? iría como con esa misma esa misma estructura lo mismo pasa con esta segunda pregunta donde is va después de bank después de bank no antes no puedo decir could you tell me where is the bank no estaría haciendo doble pregunta could you tell me y where is entonces no esta es como una frase acá en este pedazo y la pregunta es could you tell me ¿dónde el dónde está el banco ¿cierto? bueno phrases for indirect questions entonces para hacer preguntas indirectas debemos usar unas frases al comienzo ¿cierto? entonces algunas son algunas de ellas son estas could you tell me podrías decirme could you tell me do you know sabes y tal cosa ¿cierto? I was wondering I was wondering me preguntaba do you have any idea ¿tienes alguna idea? I'd like to know me gustaría saber would it be possible sería posible is there any chance hay alguna oportunidad y ¿cierto? ya hago la pregunta ok hay muchas más luego vamos nos vamos a vamos a mirar a ir mirando a medida que les voy explicando hay otras diferentes también muchas más también está I wonder me pregunto si tal cosa I wonder I don't know no sé tal cosa ok so we're going to look look up some examples ok so example one direct question where is Market Street where is Market Street entonces bueno esta es una pregunta directa ¿cierto? ¿dónde está la calle Market in direct question could you tell me where Market Street is and in direct question with is or the where is comes after the subject Market Street como ya les había dicho entonces el is iría al final ¿cierto? después del del sujeto en este caso el sujeto es Market Street ok lo mismo si fuera una pregunta con are ¿cierto? entonces are sería al final no antes ok the example two direct question what time does the bank open what time does the bank open a que hora el banco abre esa es una oración pregunta ¿cierto? en presente presente sí vemos que es presente simple por el does right entonces en indirect question we don't use the auxiliary verbs o sea que no usamos ni el do ni el does ni el did si es en pasado also you can see that the verb is open in the direct question and opens in the indirect question entonces por eso el verbo iría conjugado the bank opens recordemos que en el presente simple el verbo va con una s si están hablando de una de manera singular ¿cierto? what time the bank opens do you know what time the bank opens sabes a qué hora abre el banco ok sample 3 direct question why did you move to europe why did you move to europe ok this question is in past right por el did ¿cierto? pasado ¿por qué te mudaste a europa? indirect question I was wondering why you moved to europe I was wondering why you moved to europe me pregunto ¿por qué te mudaste a europa? entonces acá no miren que no uso el did no es necesario y entonces el verbo va conjugado de acuerdo al tiempo entonces sería moved es un un verbo regular entonces va con de ¿cierto? moved ok again there is no auxiliary bear did in the indirect question in fact this indirect question isn't even a question it's more of a statement that invites the other person to get more information bueno hay que hay también otra cosa importante cuando uso esta frase I was wondering no estoy haciendo una pregunta exactamente eso como una oración pero entonces estoy invitando a la persona a que me dé más información de una otra manera estoy haciendo una pregunta una pregunta indirecta como dice el nombre ¿cierto? sino que es en forma de oración ya que acá es I was wondering no estoy haciendo en realidad una pregunta mire que no tiene no tiene el auxiliar como o el o la wh question como como se hace una pregunta normal ok entonces por eso va con el punto porque en realidad es una oración me pregunto por qué te mudaste a Europa en realidad lo está diciendo es una oración ok pero entonces también están invitando a la persona a que me dé información ¿cierto? ok another example did a question how has he managed to get in chat so quickly how has he managed to get in chat so quickly ¿cómo has logrado ponerte en forma tan rápido? ponerse él en forma tan rápido ok indirect question do you have any idea do you have any idea how he's managed to get in shape so quickly ¿tienes alguna idea de cómo él ha logrado ponerse en forma tan rápido? ¿tienes serían como the auxiliary verse have and has can be used in both the and indirect questions but in the direct question has comes before the subject he and in the indirect question has comes after the subject bueno entonces acá si utilizamos en las dos el has cierto acá en esta pregunta esta es el has este es el verbo auxiliar has pero en esta pregunta entonces si lo haría en las dos si utilizaría el has pero entonces la diferencia es que en la indirect question lo utilizaría después después del sujeto y has como lo haría en una oración afirmativa normal que va después del sujeto no como en una pregunta que va antes del sujeto ¿cierto? how he has how he has managed to get in shape so quickly ok ok the next one moment ok ok the next example direct question how much does this motorcycle cost indirect question I like to know how much this motorcycle cost me me gustaría saber cuánto costó esta motocicleta bueno acá de nuevo es una pregunta en presente simple con el das entonces quito el das remove das and change cause to cause ¿cierto? y cambio el verbo de esta manera con la s ¿cierto? lo conjugo de acuerdo al tiempo como podemos ver también esta es una oración ya que la frase que utilice es I like to know I like to know me gustaría saber ¿cierto? esta cuando utilizo entonces esta frase también es una oración la cual está invitando a que me dé más información ¿cierto? también la puedo utilizar para preguntas indirectas ok so the next example is direct question can you finish the project by tomorrow indirect question would it be possible for you to finish the project by tomorrow sería posible para ti terminar el proyecto mañana for direct question we can we can use the phrase would it be possible to make it indirect entonces para preguntas directas en las que utilizo can podemos usar la frase would it be possible para hacerlo para hacer la pregunta indirecta ok cuando vaya a pasar una con can podría utilizar that sería mejor utilizar esta frase will it be possible y la frase y la pego for for to finish the project but tomorrow ok can we change the meeting to Thursday is there any change we could change the meeting to Thursday hay hay alguna oportunidad de que nosotros podamos podamos cambiar la reunión a los jueves is there any change is another option for for me indirect question we can entonces de otra manera otra opción otra frase que podríamos utilizar para cuando vamos a convertir una una pregunta directa con can también podríamos utilizar is there any change ok is there any change ok entonces está tanto will it be possible como is there any change ok just no questions con respecto a las preguntas de sí y no to make an indirect just no question we use if and the word order of a normal positive sentence entonces para hacer una pregunta indirecta de sí y no usamos if usamos esto if ok if 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 and the word order of a normal positive sentence y el orden normal de una oración positiva ok ya sabemos que no hacemos inversión entonces por example did have question does tom like italian food does tom like italian food bueno como ya las conocíamos estas son las preguntas de si no recuerdan estas en presente siempre entonces dice tom a tom le gusta la comida italiana an indirect question do you know if mire estamos usando if if tom likes italian food sabes si a tom esto significa como si sabes si a tom le gusta la comida italiana direct question do they speak english do they speak english ellos hablan english in direct question i was wondering if they speak english if they speak english me preguntaba si ellos hablan english direct question are your parents joining us for dinner in direct question could you tell me if your parents are joining us for dinner me pregun sorry podrias decirme si tus padres nos acompañaran a cenar direct question i sorry has barbara ever studied abroad in direct question do you have any idea if barbara ever studied abroad tienes alguna idea si barbara ha estudiado alguna vez en el extranjero ok and the last example direct question do you plan on traveling this summer and indirect i'd like to know if you plan on traveling this summer me gustaría saber si planeas viajar este verano ok questions until night until now do you have any questions tienen alguna pregunta hasta ahora teacher cuando sé cómo pues cuando debo usar cada una de las de las afirmaciones como en forma formal el hay el hay con como se dice lo que tú pusiste ahorita el ya te digo el con you tell me do you know i was wondering tú tú eliges cuál 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 utilizar pero cada uno tiene una regla particular no no la única de pronto si es mejor para las que te como para can cuando voy a hacer una pregunta con que era con can en la pregunta directa entonces para en directa podría hacer is there any chance or will it be possible pues son opciones pero o sea ya las demás tú puedes elegir cualquiera o sea como tanto como puedo decir acá i like to know puedo decir could you tell me how much this motorcycle cost ya es como lo puedo ser cualquiera could you tell me do you know i was wondering do you have any idea i like to know would it possible is there any chance no hay excepción ahí ok that's right thank you ok you're welcome ok so let's continue with an activity ok let's practice ok let me see I already come moment Gracias. Ok, ahora sí. Vamos entonces a escribir estas preguntas que están directas a indirectas. Ok. Podemos usar cualquiera de las frases que les dije. Could you tell me? Do you know? I'd like to know. I was wondering. Esta es una pregunta de sí y no. ¿David vive en Londres? Yes, no. ¿Does David live in Londres? Entonces recordemos que con esta salimos aquí. Ok, could you tell me if David lived in Londres? Very good. Muy bien. Bien. Could you tell me? Podrías decirme si David vive en Londres? Vivía en Londres. Ah, ok. Tú dijiste vivía en Londres. Sería lives con ese, Rodrigo. ¿Por qué? Es das. Presente simple. Entonces, ok. You're welcome. Bueno, acá yo tengo un ejemplo. Vamos a verlo. Entonces dice, ah, bueno, también lo había utilizado con could you tell me? Could you tell me if David lives in Londres? Muy bien. Number two. Did Amanda call John yesterday? Este sí es pasado. And again, it's a just no question. Recordemos las frases. Could you tell me? I was wondering. I like to know. Do you know? Do you have any idea? I was wondering if Amanda called John yesterday. Me pregunté si Amanda llamó a John yesterday. Yes. Very good. Muy bien. Good job. Vamos a ver el ejemplo que tenía yo. Oh, ok. I was wondering. I was wondering if Amanda called John yesterday. Excellent. Number three. What were you doing at 3 p.m.? Okay. This is an information. Information, information, question. Alright. Right. Gracias. Ok, el ejemplo, bueno, que yo tenía acá. I'd like to know what you were doing at 3 p.m. I'd like to know what you were doing at 3 p.m. Me gustaría saber qué estaban haciendo ustedes a las 3. Ok, bueno, acá utilicé I'd like to know. Entonces, como pueden ver, utilicé you were, ¿cierto? Entonces va were después del you, no antes, ¿cierto? No hay inversión. Sería lo mismo que se haría con una oración afirmativa del pasado continuo. You were doing, ¿cierto? Ok. And number four, where has Lucy been? ¿Por qué haces que un tomo? No. 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 Ok. ¿Do you understand? Ok. ¿Do you know where has Lucy been? Muy bien. Where Lucy has been. Where Lucy has been. El has iría entonces después del sujeto. ¿Do you know where Lucy has been? ¿Do you have any idea where Lucy has been? Después del sujeto iría el has. No recordemos que es como cuando haríamos una oración afirmativa. Entonces, bueno, en que uno pone el primer sujeto, luego el verbo auxiliar. No haríamos la inversión como lo hacemos en una pregunta normal. Ok. Ok. So, let's continue with another question. ¿Where does Mary work? Plus Elena o Camilo. Try. Intenten, no try it. No. 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 Ok. Entonces, where Mary? Ok, acá, entonces, esta pregunta está en presente simple, entonces, como no voy a utilizar el auxiliar das, entonces el verbo debe ir conjugado en presente simple como mal verbo. Yes, very good. Do you know where Mary works? Yes, excellent, muy bien. Do you know where Mary works? ¿Sabes dónde Mary trabaja? Muy bien. Number two. Why did you decide to move? ¿Por qué decidiste mudarte? Tan pasado, ¿cierto? Y recuerden que en la pregunta indirecta no voy a utilizar dit. Entonces, el verbo iría conjugado. Yes, excellent. Muy bien. Yes, very good. Cualquiera de las dos está bien. I was wondering or I love to know what you decided to move. I like to know. Bueno, yo también utilicé I love to know. Why you decided to move. Muy bien. Entonces, ¿cuándo utilizó estas dos frases? I was wondering or I like to know. Recuerde que no irían con el sin interrogación. Sería como una oración. Ok. Ok, number three. Does the museum open on Mondays? Esta pregunta es... No, no, there's no question. Just no question, right? Sí, excelente. Muy bien, utilizo, if, porque there's no question, it's if, if the museum opens on Mondays. OK, excellent. Number four, when will the meeting finish? When will the meeting finish? No. 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 Ok, will, me está diciendo una pregunta. del futuro, ¿cierto? Ok, I was wondering when y sigo la estructura de una oración afirmativa, no sería will the meeting, sino the meeting will finish ¿ok? ¿Cómo sería una oración afirmativa en el futuro? Entonces, the meetings will finish, ¿right? I was wondering when the meeting will finish, ¿ok? Muy bien Acá me quedo doble doble I I was wondering when the meeting will finish ok very good muy bien ok, now we're going to do this activity write questions with do you know if nos vamos a escribir preguntas in direct questions utilizando esta frase do you know if sabes si ajá ok por ejemplo number one have they got a car do you know if they have got a car sabes si ellos tienen un carro number two are they married do you know como sería entonces esta pregunta oye bien pero entonces te faltó live ok do you know if do you know if are married muy bien do you know if if they are married a ver si ellos están cachados ok number three does sue no bill don't worry ok ok the next one person con do you know if ok do you know if if so knows bill excellent muy bien nose con la s muy bien va el verbo conjugado do you know if sue knows bill number four will george be here tomorrow do you do you know if do you know if we'll be here tomorrow excellent if well le suelto yo si george will be here si george will be here tomorrow muy bien es tal como lo haríamos en una oración esto sería como tenemos solamente esta parte acá estoy haciendo una oración afirmativa así como tal como haría una oración afirmativa iría la la pregunta ok y pues siguiente did he pass hits at some o Muy bien. Muy bien. Como ya no iría el bit, el auxiliar, entonces el verbo debe ir en el tiempo, ¿cierto? En el que se está hablando. Entonces, past. En ese caso, con ed, ¿cierto? Es un verbo regular. Muy bien. ¿Ok? It's easy. Por ejemplo, number one, what does Anne want? Do you know what Anne wants? Number two, where is Paula? Ok, sorry. ¿Qué pasa con? Do you know? Do you know? Do you know? This is very easy. This one is very easy. Yes, it's easy. Paula is. Do you know where Paula is? Do you know where Paula is? Recordemos que Liz iría después del sujeto. Number three, is she working today? Ok. Say, do you know? Do you know? Do you know? Do you know if she is working today? Depende en que si nos lleva WH question, entonces, if she is working today? Yeah, very good. Do you know if she is working today? Excellent. Four, what time does she start work? Do you know if she is working today? 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 ¿Do you know? ¿Do you know? ¿No? Number five. Are the shops open tomorrow? Are the shops open tomorrow? Okay, do you know if the shops... Are the shops open tomorrow? Are the shops open tomorrow? Are the shops open? Are the shops open tomorrow? 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 No. Okay. Ok, número 6. ¿Where do Sara and Tim live? Sí, sino que estaba hablando con la pregunta, ¿están abiertas las tiendas mañana? ¿Sabes si las tiendas están abiertas mañana? Es una, es como una pregunta en, ¿en qué? En, en Passive Voice, ¿recuerdan Passive Voice que utilizamos? Pero entonces yo, bueno, sino que es que la pregunta está rara también. Ok, ¿sabes si las tiendas están abiertas mañana? Vería como en la traducción. Pero no estoy seguro. Ok, la siguiente. Do you know Sara, where, 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 where Sara and Tim live? Leaves. Leaves. Yes, leaves. Excellent. Do you know where Sara and Tim live? Yes. Muy bien. No utilizamos el do, entonces el verbo iría, ah, bueno, pero entonces Sara and Tim no, entonces no iría con s, porque son ellos, están hablando de, perdón, que con d no utilizó s. Ok, number 7, ¿did they go to Ants Parry? No. 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 ¿Do you know? ¿Do you know? ¿Do you know if they went to Ann's Parry? ¿Do you know if they went? Muy bien. Verbo en pasado. ¿If they went to Ann's Parry? Muy bien. A ver si ellos fueron a la fiesta de Ann. Ok. Perfect. Ok. So that's it for today. Do you have any questions? Estoy faltando otras actividades pero entonces las hacemos mañana. ¿Listo? And that's it. Ok. Any questions? ¿Llegas a la hora exacta? Sí. ¿Llegas a la hora exacta? Sí. Es más de práctica y a saber dónde poner en función de los tiempos las cosas. Sí. Sí. Ajá. Sí. 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 Dame cuestión de práctica. Ok. Perfect. Ok. Thank you very much. Ok. You're welcome. It's my pleasure. Good night. Thank you teacher. Thank you teacher. Teacher. Google phones for the assistant.